Nuestra querida amiga periodista, una gran profesional, Maribel Romero, nos reúne otra vez aquí, en estas tierras malagueñas, para disfrutar de la exquisita gastronomía. Aquí estos sabores de Málaga y en buena compañía. Buenas tardes, Maribel. Hola, buenas tardes, un honor. Siempre pasa gracia cuando dice, lo que me tengo que inventar para reuniros, que la verdad es que nosotros disfrutamos con tus inventos. Sí, sí. Bueno, ahora estamos, esta primavera, que como sabéis empezamos el año pasado a hacer el 25 aniversario de este emblemático lugar, pero esta primavera hay que clausurarlo. Y entonces, por eso, los primeros sois vosotros en que empecemos esa clausura oficial y de este lugar tradicional, emblemático, en la Costa del Sol. 25 años son muchos años. ¿Por qué nos reunimos hoy? Cuéntanos quién has invitado para esta pasión. Bueno, precisamente, inaugurar esta clausura durante toda la primavera, me pareció que teníamos, estaba, había algo que no habíamos hecho al comenzar y era el presidente de la Academia Gastronómica, que no había podido venir y hoy está con nosotros. Creo que es el personaje que representa la gastronomía mejor. Así que, aquí estamos. Pues te parece que nos diga algunas palabras. Por supuesto, Enrique, por favor, Enrique Cibantos, presidente de la Academia Gastronómica de Málaga, nos ha hecho el honor de estar aquí con nosotros hoy para oficialmente clausurar durante esta primavera esta gastronomía, esta gastronomía tradicional y un lugar que tiene 25 años. Entonces, debe de ser así. Os lo dejo. Enrique, es un placer saludarle. Y más cuando hablamos de fomentar estos sabores de Málaga, nuestros productos de aquí del Mediterráneo, que son muchos y muy ricos. Y usted, como profesor, sabe mucho más de ellos. No, profesor, no. Bueno, yo soy, pues, un profesional del sector hotelero, que me encanta, que lógicamente llevo siendo desde hace varios años presidente de la Academia Gastronómica de Málaga, que es la más antigua de España. Eso es muy importante a tener en cuenta, que tiene 39 años de vida y verdaderamente, pues, se pudo verificar y atestiguar que efectivamente es la más antigua. Nuestro afán, fundamentalmente, los productos autóctonos, la cocina española y verdaderamente la cocina mediterránea, que tiene mucho que hacer todavía. Y, bueno, pues, tenemos a lo largo del año dos premios establecidos de antaño, unos relacionados concretamente con el... Todo es restauración, ¿eh? Que estos son premios entregados en el mes de enero. Y luego tenemos unos premios especiales que entregamos, que se llaman Premios José Meliá Sinisterra, en memoria de don José Meliá, fundador de la cadena Meliá, que son premios destinados a hoteles. Se hacen elección de hoteles de ciudad, hotel de costa y hotel de interior. Y esos premios, por costumbre, pues, se entregan precisamente a lo largo de este mes. Y este año... ¿De la tierra, de la provincia de Málaga? Sí, sí, siempre. No, 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 de la provincia de Málaga. Estos premios quedan establecidos en Málaga y provincia. No puede ser un hotel de cualquier sitio del exterior, dentro de la provincia, que de aquí. ¿Qué otra actividad desarrolla la Academia Gastronómica? Bueno, pues, todos los meses tenemos nuestras reuniones, nuestros cambios de impresiones, tratar de potenciar al máximo lo que son los productos, como le he dicho antes, pero fundamentalmente mantenemos, pues, al margen de ello, conferencias, charlas, viajes. Ahora mismo tenemos un viaje programado precisamente este año hacia la Ribera del Duero. El año pasado se hizo en Rioja. Y siempre estar presentes y conectados con el sector restauración. Cada día más hay que potenciarlo más, porque realmente que ha cambiado mucho, ¿no? Todo lo que es la gastronomía y el sector de la restauración ha cambiado. Entonces, la Academia también sirve un poco para mostrar las novedades, ¿no? Naturalmente viene cambiando, porque el día a día no lo puede usted quitar, lo que es la comida, como en tantas cosas, ¿verdad? Pero la restauración, gracias a Dios, ha experimentado un cambio importantísimo en Málaga y su provincia, que en los últimos años lo estamos viendo por lo mucho que se viene realizando y que tenemos que continuar siendo. ¿Quién es formal la Academia? ¿Cuántos sois? Bueno, somos en total 44 académicos en este momento, hombres y mujeres, ¿eh? Algunos con antigüedad de los 39 años, como es Antonio García del Valle, persona sobradamente conocida, agente de viajes y algún otro más. Y, bueno, luego tenemos concretamente, pues según van cambiando las cosas, hay veces que admitimos de forma tranquila y bien estudiado, algunos otros académicos, para tratar de darle vida y, lógicamente, pues intercambiar. Siempre es bueno, las opiniones son importantes. Y, sobre todo, nuestra conexión, fundamentalmente, con todo lo que es el ramo de la restauración y hostelería. Bueno, pues enhorabuena, porque realmente nos encanta que haya hoy día personas dedicadas a regalzar nuestros productos, nuestra gastronomía y que nos tengan informado también de lo que en ellos se va llevando a cabo. Muchas gracias, Enrique, de verdad. Para mí es un placer poder estar con ustedes y, por supuesto, cualquier cosa o información siempre estaremos a su disposición. Muchas gracias. Bueno, si la gastronomía es un arte, pues también tenemos que hablar con los artistas. Estos cuadros que ahora estamos viendo al fondo son, nada más que menos, de nuestro querido artista Noel, que lo queremos mucho y, bueno, una gran persona, además de pintar como lo haces de bien y haces tu escultura, pintura, que siempre nos gusta seguirte. Bueno, hablarnos un poquito ahora, en esta temporada, lo que has presentado y tus trabajos que están aquí expuestos, además de otros sitios. Bueno, ahora mismo, sí, estos que tenemos aquí es una pequeña muestra, tampoco es con una temática en particular, y son trabajitos casi todos de este año pasado. Y, bueno, por otro lado estamos también con otros proyectos de diseño y unas cositas que no quisiera tampoco... Ya nos adelantará más adelante, no te vía por pronto, ¿no? Vaya a ser que se nos acabe antes de hacerlo, se nos acabe y se nos rompan las cositas, pero sí, van cositas muy importantes para adelante y, bueno, y por suerte viene acompañado y a disfrutar el día de hoy como un encuentro de arte, de gastronomía. Bueno, hazme mención a lo que tenemos, lo que estamos viendo, para un poquito que también lo que se va a hacer en realidad, porque como esta entrevista sale también en la radio, eso es lo que la radio no se vea, entonces tenemos que explicar un poco. Claro, bueno, es un poco difícil, ¿no? Pero si vamos puntuando, por ejemplo, aquí este retrato, que aunque no lo parezca está basado en un clásico que es de Lacroix, es un cuadro que, digamos, intenta reflejar un poco el alma de la modelo, ¿no? Las modelos que siempre están ahí con su pose, con su buena cara, ¿no? Pues en este caso es un homenaje al maestro de Lacroix y a la modelo, ¿no? Y al cansancio que sufre, a lo personal de ella, ¿no? Está muy bien expresado, ¿verdad? Porque es tal cual tú lo estás definiendo, o sea, que si las personas que lo vayan a ver en imágenes, se pueden imaginar, pues, todo lo que tú has dicho, que es verdad que tiene una postura así de cansancio, ¿verdad? Es de derrotar. Sí, sí, de hecho es una alegoría, de Lacroix lo hizo así, yo le he dado mi versión, claro, le he abierto ahí un ventanal, le he puesto más verde la piel, bueno, le he dado mi toque, ¿no? Pero es un homenaje y una obra alegórica a este maestro, ¿no? Sí, así. ¿Quién hace mención alguno más? Pues bueno, ahí tenemos esos trabajos en madera, por ejemplo, que tienen animales como el zorro, el toro, los perros, ¿no? Esos son trabajos, pues, hechos en madera directamente, madera virgen, usada, sin usar, traída por el mar, o simplemente de una caja de vino, ¿no? Y bueno, pues, es una manera muy, digamos, muy sin artificio, ¿no? Está muy bien, porque además hay que reciclar, ¿verdad? Que tenemos ahí algo que parece que no sirve para nada, y el artista, pues, ya crea algo. Yo llevo toda la vida reciclando, ¿no? Y la verdad es que siempre ha sido un medio de los preferidos para mí. Y bueno, ahora lo ve la gente y lo llaman vintage o lo llaman de mucha manera, pero bueno, no deja de ser una expresión muy pura, ¿no? De un material, como tú dices, reciclado, y de, digamos, de partir de que no es necesario lo material para transmitir o para expresar, ¿no? En este caso, que no hace falta ni el lienzo más bueno, ni hace falta las mejores pinturas para poder realmente expresarte, ¿no? Pues, muchas gracias por atendernos, ¿no? De verdad, enhorabuena por tus trabajos, y esperamos que próximamente haya una exposición para ir a visitar. Seguramente que sí, muchas gracias. A ustedes por venir. Hablamos con Juan Manuel García, propietario también, junto con su familia, en este restaurante tan bonito que ya lo conocíamos y nos encanta. Así que cuando Maribel nos convocó, rápidamente lo dejamos todo para venirnos a disfrutar de esta quesita de gastronomía y, por supuesto, de los amigos que tenemos, también todo relacionado con el mundo de la restauración. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bien. No, no, esto no es Maribel, que es la clausura, pero que habéis tenido muchísima gente y se han disfrutado todo el mundo de unos platos divinos, ¿no? La verdad que sí, últimamente hemos tenido bastante trabajito, gracias a Dios, que ha remontado bastante la cosa ahora que llega verano y trayendo nuevos productos, nuevas materias. La verdad que mi padre está haciendo nuevos platitos. Ahora que con el tema de la Semana Santa, el posterior le dio por hacer el tema de los guisos, darle más fuerte el tema de los guisos, como son las berzas, los callos con garbanzos, los fabes con jibias, los garbanzos con carabineros. Y tratando también de poner un poquito también más de cocina fusión, está haciendo ahora las albóndigas en su tinta de jibia, también están quedando muy bien, poquito a poco. Bueno, el extranjero, bueno, me imagino que cada vez más los extranjeros también se pirran por la cocina de aquí, ¿no?, de los productos de Mediterráneo, de Málaga. Lo que son los extranjeros, nuestros clientes extranjeros, la verdad que salen muy contentos del tema de la calidad y el precio. Ve que están en un negocio, en un ambiente tan bonito como es los toros, los flamencos, como están los cuadros. Y les gusta, porque claro, vienen a España, hay cosas típicas, jamoncito, queso y las raciones de aquí. Bueno, yo sé que la última vez, fíjate, me acuerdo yo, que te entrevisté, que hablábamos de tu repostería, que te encanta a ti trabajar en la repostería. La verdad que sí, que aunque tenga poquito tiempo, no estoy trabajándola mucho, últimamente estoy haciendo las tartas que me piden para los eventos, cumpleaños, bautizos, comuniones, pero no le estoy metiendo mucho feeling a eso. Sin embargo, a esto sí, ahora la bebida, que llega más el veranito, los gintones, los cócteles, están saliendo un poquito más, pero tengo unas ganas tremendas por lo que he empezado otra vez la cocina, de nuevo. Y probaremos algo tuyo, ¿no?, de cosecha. Algo, 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 hay. Bueno, hoy como que nos sorprendemos en este día. Gracias por atendernos. Enhorabuena por vuestra jornada, por vuestra gastronomía. A ti, claro, a tu familia que la compone, tu padre, tu madre, todos ahí trabajando, todos a uno, ¿no? Ahí, todos a una. Es la filosofía del negocio. La familia unida nunca se la vencía. Muchas gracias por haber. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias. Gracias.